Y no le aunque que sea pobre que en la tierra nos emparejamos Que gana el pobre con ser tan pobre, que gana el rico con su dinero Si no hay pa'l pobre un corazoncito, ni para el rico un amor sincero Todos lloramos la amarga pena de ser esclavos de un mal querer Todos lloramos en esta vida por el cariño de una mujer ¿De qué nos sirve el quererlas tanto si son tan duras de corazón? ¿De qué nos sirve llorar por ellas si nos desprecian sin compasión? Estoy llorando pa' que lo niego, me está matando este cruel dolor Todos lloramos en esta vida cuando nos parten el corazón Y no es mentira compadre ¿De qué nos sirve quererlas tanto si son tan duras de corazón? ¿De qué nos sirve llorar por ellas si nos desprecian sin compasión? Estoy llorando pa' que lo niego, me está matando este cruel dolor Todos lloramos en esta vida cuando nos parten el corazón El corazón El corazón El corazón El corazón El corazón El corazón